Me interesan las piernas y la circulación de Elvira Y la temperatura La temperatura, claro También tenemos... Bueno, yo me ducho con agua fría, para que sepan ¿En serio? ¿En invierno también? Sí ¿Y esa foto, Elvira, modelando? No, esa foto... Oye, esa foto, ¿dónde la sacaron? Ah, los ágiles reporteros de Cujeros Primer Sí, ah Ahí tenía 20 años, 21 años Y esa fue la foto que me llevó a México, en el fondo Se la mandamos al... de mi agencia, se la mandaron al dueño de Contempo Que es una gran agencia mexicana Ya, Contempo, al tiempo Del Oscar Madrazo Y con esa foto me fui a trabajar allá Ahí estás, ahí estás también Ahí también estoy Y impartiste una carrera en México de modelo ¿Y cuánto tiempo estuve? Hoy estás versátil, sí, oye Oye, con esto entré Vario pinta, varios pinta Ah, varios pinta, varios pinta Estuve trabajando... Tú dime, ¿de qué quieres hablar? Nosotros tenemos fotos No, no, sí, claro, por supuesto Si quieres hablar de Sting, tenemos fotos de Sting Mira, esa foto, qué linda Dos años estuve trabajando allá Angelina Jolie, una alpargata en los ojos Ah, y esa foto es de Enrique Covarrubia Tremendo fotógrafo mexicano Que me costó, me costó, me costó Todas las publicidades de México Hay una publicidad increíble Una foto increíble Y decía, yo quiero trabajar con él Quiero trabajar con él Quiero trabajar con él ¿Cómo se llama? Enrique Covarrubia Tres castings fui con él Al tercero entro a su oficina Porque el tercero no era en su oficina Entonces entro con mi book Y lo veo y me devuelvo Y me dice, ey, ey, ¿para dónde va? Y dije, oye, es tercera vez que vengo Y tú no me dejas Entonces para qué vamos a perder tiempo Y le encantó Y me dijo, ¿de dónde eres tú? De Chile Chilenita Ah, te dijo, Iván Zamorano Iván Zamorano Iván Zamorano Iván Zamorano Iván Zamorano Se lo convocó ¿Ya? Mañana a las 9 en mi estudio Y no me soltó más Trabajamos, hice las mejores campañas con él Y él es el tremendo fotógrafo Richard Avedon de México Enrique Covarrubia La fotografía es maravillosa No, ya, ya, además que México entretenido Porque tú dices, va a hacer un comercial No sé, esos comerciales, muchos comerciales O fotos Te va a ir a Cancún a hacer la foto Te va a ir la mujer a hacer el cancún Entonces, las locaciones de México son Maravillosa Increíble Oye, ¿qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? Fotografía, comerciales de televisión Ay, las dos cosas me gustan Pero hace tiempo que no hago fotos Hablando de comerciales Oye, qué bonita Esa es de Mario Salazar Mario Salazar, gran amigo Con esa foto Esa fue mi primera foto de Buc Esa que tenía como ¿Qué edad tenía ahí? 14 años Ahí, ahí, mami Ah, de veras, perdón Mami, para que el público vea Para que vea a mi cara Oye, hablando de comerciales Uno que te gusta Y queremos recordarlo En serio Ay, qué lindo Mira Ahí está Este comercial de negrita Que yo te contaba ¿Qué? Ella es Elvira Uy, que estás cambiada Ah, no, ella Tienes otro factor Oye, pero la cara de cabra chica No te la saca Ni no te la saca nadie Ni los mejores abogados Joven y bella Oye, esas imágenes son buenas Porque dan cuenta Que no has pasado por el quirófano Oye, aquí nos damos cuenta Cuando nos mostramos las fotos Cuando son chicos Ahí, aquí nos sacamos el ruido No le pasamos el quirófano 15 años tenían esas imágenes Que te convirtieron en la negrita Durante esa época Y claro, te hiciste famosa De esa manera ¿Así comenzó como tu carrera? ¿Actual? Antes Lo que pasa es que yo Empecé a trabajar A los 13 años en publicidad Y nunca hacía comerciales para Chile Nunca me dejaba No quedaba, qué sé yo No lograba alcanzar el casting ¿Cuál era el pero? ¿Qué te decían? No, no sé No quedaba Yo creo que no quedaba Siempre hice para México Como para afuera Y Roberto del Carril Hizo este casting Y... Uy, no pareces tú ahí Esa foto es buenísima Esa es de México Esa la tenía en Facebook Sí Pero te perdón ¿Te pusieron lentes de contacto ahí? ¿Café? No, no, no Ah, no te lo... Es que mis ojos cambian de color Son... Ah, o sea eres versátil hasta tus ojos Soy especial, soy especial Oye Y Roberto del Carril Vio en el fondo Que podía ser esta chica blanca Pero maquillarla negra Trenzas a los boderes Y le dio el batatazo Y podría haber hecho un comercial de la competencia Y no se hubiera notado Porque la verdad es que no me parecía mucho Claro Claro, lo mismo Pero de ahí sí Partió en el fondo como... Como una carrera en publicidad Más que nada importante La carrera de modelo te exige cumplir con este estereotipo de belleza occidental flaca, pálida, ese estilo de cosas te lo exigían tus directores, tus fotógrafos, tus managers Mira, sí, lo que pasa es que lo exigían pero yo siempre fui muy rebelde con ese tema A la dueña de la agencia le salieron canas verdes conmigo porque yo era muy rebelde con ese tema De repente llego con el pelo corto, después llego con el pelo rojo Entonces me decían, no sé qué hacer contigo Y era muy chica y la verdad es que nunca fui muy delgada Pero ahí estáis No, ahí sí, porque me preparé para ir, porque después yo me hubiera juntado Oye, con 20 años... Pero lo digo por esta foto Esta foto es impresionante porque está como en el límite de la extrema delgadez Sí, pero también hay un tema como de luz Yo recuerdo que no era tan flaca Hay un tema como de luz ahí Era chica, tenía 21, 22 años Igual tú dejabas ahí, no sé, hacías una dieta más o menos saludable Y a las dos horas ya estáis flaca Ahora a los 30 y tanto tenías que hacer dieta como dos meses Ese es tu caso, ese es tu caso Tan flacurri